Ese me ha cansado. ¿No está tan difícil? A poquita. ¿A ti sí te molesta que nos abracemos? Sí. Hola, ¿qué tal familia? Mi nombre es Gustavo Chacalpin y el día de hoy me encuentro en la mejor chocolatería del mundo mundial. En una fábrica especial, el día de hoy me encuentro en el mundo de chocolate. ¿Qué estás haciendo en este preciso instante? Pues, el almohadero y el chocolate. ¿Y hay otro tipo o todos llevan nuez? Hay otro. La dieta, nuez, el ayojo. Este es el ayojo. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar aquí en el mundo de chocolate? Yo adquiere abajo el chocolate, aquí abajo, aquí. Me dijiste que me conocías. ¿Tú de dónde me conoces, Paula? Yo al ayoche. Ayoche a la tele y mi mamá y yo. ¿Y ya estás lista para salir en la tele? Porque este video va a salir en televisión. ¿Estás lista? Sí. No me toques, soy famosa. ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta mucho, me gusta bailar chiloco. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Muchos fotos. ¿Eres fotógrafa? Sí. ¿Tú crees que yo pueda aprender así como tú a hacer chocolates? ¿Crees que me puedas enseñar? Sí. ¿No está tan difícil? Me voy a poner a practicar porque si no voy a estar de flojo mientras ustedes van a estar trabajando y no creo que me quieran tener aquí de flojonazo, ¿no? No. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar aquí en Mundo de Chocolates? A mí me gusta trabajar de chocolates. ¿Te gusta comerte los chocolates? Sí. Ándame y dile. Chismosa. A ti no te importa y tú dices, no es para la gente, yo me como los chocolates. Es para la gente. Es exactamente lo mismo que yo haría. Pero por ahí me dijeron, ¿tienes un novio por aquí? Es mi novio, mira. ¿Qué? 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 ¿Cómo que es tu novio? Mi novio, yo me voy a casar. ¿A casar? Pero, pero, no. ¿Pero cuántos años tienes? Veintiuno. No, veintiuno. Yo tengo treinta y cinco años y no me he casado. ¿Tú qué opinas? El señor me ha casado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿De verdad es tu novio el baquetonazo de al lado? Sí, mi novio fue. ¿Y cómo se porta? ¿Se porta bien? ¿Se porta mal, más o menos? Se porta bien. No lo defiendas tampoco, dime la verdad. No, 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 no. Qué tóxico, respeto mi privacidad. Mira nada más, o sea, aparte es una cuestión de andar rogando. ¿Y trabajan juntos aquí? Sí. ¿Y te gusta trabajar con él? Porque luego dicen que hay problemas de trabajar con tu pareja. ¿Te gusta que trabajen juntos? Sí, me gusta mi pareja. Sacarráquese de aquí. Imagínense que yo trabajara con mi chica problema. Hombre, nos la viviríamos del chongo. Ángel, platícame qué es lo que más te gusta de trabajar aquí en Mundo de Chocolate. Es otra cosa. ¿Te gusta mucho cocinar? Sí. ¿Y cocinas nada más chocolates o sabes cocinar alguna otra cosa? Carne, carne, jugo. Carne en su jugo que tenían un restaurante, ¿verdad? ¿Tú crees que ahorita me pueda poner a cocinar chocolate con ustedes? Pero no está muy difícil porque yo no sé cocinar... Ni con un freddy. ¿Sí crees que pueda ser chocolate? Sí. ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Aquí? Todo. A mí no me gusta el chisme, pero me dijeron que por ahí tienes una novia, Ángel. ¿Eso es verdad? Sí, sí, sí. Máñame mi llora. Máñame que amo. Mira nada más, Ángel. Es un romántico a la antigua. Y si le quisieras mandar un mensaje a la gente para que compren chocolates, para decirles ¡Ey! Están muy buenos, compren. Mira, este va pero directo para ser jefe de marketing o algo por el estilo. ¿Qué le dirías a la gente para invitarlos a comprar chocolate? Bueno, no me manguen, aquí y... Compren chocolate. Háganle caso al jefe de marketing y además, Casanova. Compren, 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 compren. La gente que diga... ¡Qué padre, qué interesante lo que hace en el mundo del chocolate! Yo quiero comprar 777 cajas. Tenemos nuestra fábrica, que es un punto de venta, pudiera ser. A la par con ello, estamos en redes sociales, en Facebook, y nosotros lo llevamos a domicilio. Ya tenemos en la ciudad algunos negocios que nos están ayudando, donde los pueden encontrar. Los baquetonazos y baquetonazas de estos jóvenes ganan dinero, obviamente, por trabajar aquí. Bueno, la intención siempre ha sido esa, ¿no? Que la inclusión laboral les deje, de alguna manera, un beneficio, tanto personal como familiar, porque también trabajan algunas madres de familia. Y hacemos esto de familias completas. Ellos perciben desde hacer las actividades de producción, o empaque, o venta de chocolate. Pero poco a poco, gracias a espacios como Mundo de Chocolate, también siento que vamos avanzando. Gratamente Mexicali ya es otro. Hace 12 años que empezamos, batallamos, de alguna forma, en tratar de convocar. Sin embargo, ya hay que decirlo, los cachanillas en este tema han madurado bastante. Gratamente estamos sorprendidos y agradecidos con la comunidad mexicalense, porque apoya no solo comprando, sino, de alguna manera, interesándose en apoyar la refaccionaria, o la pastelería, o la peluquería, y venden nuestros chocolates de alguna forma. Oye, me sorprende, y la verdad es que me da mucho gusto ver que estos jóvenes, bien alegres, bien motivados, ojalá todos tuviéramos esa misma perspectiva ante la vida, ese mismo estado de ánimo, porque la verdad es que están felices trabajando. Es muy fácil, de alguna manera, que manifiesten sus emociones. Pueden enojarse rápidamente, también exaltarse de una manera alegre, expresiva, amorosa, diferente, digamos, al ser humano que le llaman regular. Y aprovechamos esa parte, pues, para tener una muy buena vibra aquí. Tratamos de hacer un ambiente bonito, les ponemos música. Si están en alguna situación, se acerquen a nosotros, invítenlos a que se acerquen a nosotros, de alguna manera los vamos a ayudar. Vivimos con el eslogan donde tú cierras tu programa de tratar de ser buenos ciudadanos 2.0. ¿Has escuchado, Paola, esa canción que dice... Estoy demostrando que soy un chavo ruco de lo peor, porque esa canción salió como en 1990. Galeria, no me estés criticando. Sí. Claro que la has escuchado. A mí me han contado, Vale, que has estado... Patela de chocolate. Tienen bien checada. ¿Tú te la sabes? ¿Cómo va la rola? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarro así con la manita. Oye, ¿y qué te parece? Mira, ¿no has visto en redes sociales este que le haces así? Mira. Dime la verdad, ¿qué tal me quedó? ¿Me quedó muy mal? Sí, muy bien. No es cierto. Me tiene lastimilla y me está diciendo... Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, vamos muy bien. Sí, sí, vamos muy bien, vamos muy bien, Chocalpin. Sigue así. Oye, ¿y al final nos vamos a comer un chocolate o no? Claro, sí. Sí. Sí, ¿cómo que no? De perdida, ¿no? ¿Quedó bien así? Bien, sí, muy bien. Muy bien, el chocolate. Familia, seguimos aprendiendo a hacer chocolate. Primero dime tú cómo se hace. Ok, está el chocolate. Aquí en medio ahí. ¿Lo pones en medio en el papel? Ajá, aquí en goma. Excelente, ok. Doblas ya con la goma. Sigue llegando la materia prima. Después más goma a los lados, Ángel. Vuelves a doblar. ¡Tarán! Ok, entonces tenemos este. ¿Y qué sigue después de aquí? Bane. Bane. ¿Y este qué hacemos con él? Ah, ok. Ese es el papelito que ya trae Mundo de Chocolate y todo, ¿verdad? ¿Y el boleto dorado? No, ¿no hay boleto dorado? No. ¿Y en el que me van a regalar a mí tampoco hay boleto dorado? Ey, espera. Hay que enseñar el producto final, ¿vale? Aquí está ya todo el proceso. Y está listo para que alguien de ustedes se los zampe. Puercos, cochinos, marranos. Cerdos. Me siento como mal tercio porque estoy aquí. Ay, mira, no soy mal tercio. ¿Puedo estar aquí en medio de ustedes? ¿No hay problema? Ok, ok. ¿No hay problema entonces? Porque estoy enseguida de tu novia. ¿No te pones celoso? Ok, ok, ok. ¿No se pones celoso? Todos somos amigos. ¿A ti sí te molesta que nos abracemos? Sí. No me importa si es tóxica. ¿No me dejas que sea mi amigo? Es mi amigo. ¿Es tu amigo o es tu novia? Mi novio. Oh, pues. ¿Y yo puedo ser su amigo? Sí. Ok, no hay ningún problema. ¿Trabajé de buena manera o soy muy malo para empaquetar? Muy bien. Tampoco se trata de mentir por convivir. Soy un excelente colaborador de Mundo de Chocolate. ¡Suscríbete al canal! Estimados parientes, hay chocolates de todos sabores y colores. Hay este azul que es almendras, mi favorito. El crunchy, que este me comentan que le gusta mucho a los chabacanitos y chabacanitas. Porque básicamente es un chocolate de choco crispy. Y está el de frutos rojos. No es por presumir. Pero es el que yo estaba preparando hace ratito. ¿Me vas a regalar chocolate? Ángel, muchísimas gracias. ¿Me puedes dar un abrazo, Ángel? Muchísimas gracias por los chocolates. ¿Y tú qué, Paola? ¿Tú no me vas a abrazar o qué? Sí. ¿Y luego? Muchísimas gracias, Paola, por los chocolates. Y además por enseñarme a trabajar. Porque ya aprendí. ¿Tú no me vas a dar abrazo o se va a poner celoso? Mira, aunque se ponga celoso, dice... Mira, nomás le dije celoso y ya le dio pena. Ya le dio pena. No pasa nada, Ángel. No pasa nada. Luego Ángel se me va a molestar. Familia, mundo de chocolate, yo me voy bien cargado de chocolate.